El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas Ocho órganos de Naciones Unidas le han dicho al Estado mexicano que debería revisar esta figura y garantizar su eliminación de la Constitución. La pregunta que surge en este debate y en las discusiones que hemos tenido con el Procurador del Distrito Federal y algunos otros es si la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada está reñida con el respeto a los derechos humanos. Ese es el debate central. Nos quieren poner en la discusión a efectos de plantear que todo aquel que esté en contra de ese tipo de medidas está favoreciendo a la delincuencia organizada. Y creo que no es la forma correcta de plantearlo porque no argumenta jurídicamente. La tortura es efectiva también para combatir la delincuencia organizada. Pero la tortura está prohibida por el derecho internacional y por nuestra propia Constitución. Las violaciones del debido proceso son siempre efectivas. La Policía de Investigación, la Procuraduría, todos quisieran tener las manos sueltas para poder combatir el delito entre comienzos. Pero tenemos un Estado de derecho, tenemos un Estado constitucional y nos hemos dado a nosotros mismos esas reglas. Como planteaba muy acertadamente el diputado, hoy tenemos un artículo primero constitucional que es uno de los más avanzados del mundo y al cual debemos honrar. Ese artículo nos dice que los tratados internacionales son ahora de rango constitucional. No es constitucional el arraigo. Entonces hago un debate muy importante. La pregunta también que surge es, ¿todo lo que está en la Constitución es constitucional? Si hago un debate allí, a la luz de los tratados internacionales, no es constitucional el arraigo. Pero además es importante recordar algo. Esta figura se constitucionalizó en el año 2008, pero ya había sido declarada inconstitucional por nuestra propia Suprema Corte Justicial de la Nación. Lo que hace el Ejecutivo Federal es incorporarlo a la Constitución nuevamente, a pesar de que ya había sido señalada como inconstitucional. Es una situación bastante esquizofrénica. ¿Por qué? Porque estamos constitucionalizando figuras que tanto los órganos internacionales han dicho que son violadores de derechos humanos, como nuestra propia Suprema Corte de Justicia lo ha hecho de esta forma. Entonces, para ir terminando, lo que nosotros creemos es que la figura de arraigo se debe limitar o restringir o eliminar. ¿Qué tiene el Ministerio Público hoy? Tiene muchos elementos. Tiene la flagrancia, la cual aplica todo el tiempo, la cuasi-flagrancia o flagrancia equiparada que aplica constantemente. Tiene todas las facultades de la ley de fortalecimiento de la policía de investigación para detener a una persona. Pero al mismo tiempo, como el diputado plantea, nosotros le planteamos al Procurador General del Distrito Federal, ¿por qué no nos dedicamos a capacitar a los policías de investigación cuando en tres años tenemos que implementar la reforma acusatoria? ¿Por qué no nos dedicamos a que ellos hagan bien su investigación a efectos de que en tres años, cuando lleguemos al juicio oral, no se caigan las investigaciones porque ahí vamos a tener un juez de control de garantías que le va a exigir a la policía de investigación que haga bien su trabajo? Dediquémonos a eso y no nos dediquemos a seguir garantizando que los policías la tengan muy fácil arreglando, deteniendo a la persona sin ninguna causa o sin ninguna sospecha o solo por sospecha para investigarlo, 30 días. Quiero dejar aquí, en ese sentido, y mencionar algo que me parece que también es importante relevar. El debate de la seguridad pública y los derechos humanos no está veniendo. Nosotros lo hemos venido manifestando. En México hoy hay una discusión en ese sentido. ¿Se puede combatir la seguridad pública y garantizar la lucha contra la delincuencia organizada y ganar esa batalla respetando los derechos fundamentales? El Estado mexicano no se puede convertir en criminal y en delincuente poniéndose a la misma altura que la delincuencia organizada. Si nosotros utilizamos sus mismas armas, estamos deslegitimando nuestra construcción como Estado democrático. No se vale entonces plantear que todo aquel que hable de derechos humanos está defendiendo a la delincuencia organizada. Hoy ese discurso desapareció, hoy lo tenemos en el artículo primero constitucional y hoy debemos garantizar que efectivamente el combate a la delincuencia organizada se haga correctamente. No nos pongan en el ganimátidas de decidir entre mayor represión o respeto a los derechos humanos porque esa no es la directiva que hay que resolver. Quiero felicitarlo. Señor diputado, la Comisión Mexicana viene trabajando desde hace mucho tiempo en este tema. Nosotros hemos documentado muchísimos casos, a nivel federal se han arraigado más de 7.800 personas con una efectividad del 3%, es decir, 6.500 personas han tenido que ser liberadas, con usted disculpe, después de haber sido arraigadas en cuarteles militares. Está realmente, está montando un instrumento al Estado que es muy peligroso para garantizar también temas como la tortura o para favorecer la tortura a los tratos crueles de las personas. Muchas gracias por la invitación. Cuente con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que las 8 recomendaciones de Naciones Unidas le dan a usted el fundamento para continuar teniendo en sus argumentos toda la solidez del derecho internacional. El artículo primero constitucional también se lo da y yo invito a los diputados del PRD aquí en el Distrito Federal a que voten esta iniciativa, que son mayoría, y hagan eco de lo que también plantearon en la discusión de la reforma del 2008. El PRD en el año 2008, en el Congreso de la Unión, en el Senado, se opuso al arraigo y votó en contra en la reforma constitucional a la figura del arraigo. Es importante recordarle eso a los diputados del PRD porque ellos votaron ya en contra en la reforma del 2008 y me parece que deberían ser congruentes por lo que así manifestaron en este momento en la discusión de la reforma penal del 2008. Muchas gracias.